Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Espero que hayan pasado un muy, muy buen fin de semana, Día de las Madres. Y nosotros ya estamos de regreso aquí en Grupo Fórmula para acompañarlos a través de la radio las próximas dos horas. Yo soy Flor Rubio y desde aquí nuevamente un abrazo muy, muy grande a todas las mamás que ayer celebraron de una u otra manera el Día de las Madres. Quédense con nosotros hasta las dos de la tarde, vamos a estar hablando de espectáculos. Y paso lista con mis compañeros, quien también vía remota están con nosotros ya en este proyecto de radio. Rafael Martínez, ¿ya estás conectado? Hola Flor, ¿qué tal? Ya estoy aquí conectado, pues muy conmovido con toda esta epidemia que nos está afectando a todos y muy conmovido por la manera en que los profesionales cumplen con su trabajo. Y cómo ayer se celebró a las madres. La verdad es que hubo manifestaciones muy padres que me va a gustar mucho comentar. Bienvenido, Rafael, a nuestro programa. Sigo pasando lista. Mario de la Reguera, ¿ya estás ahí? Parece que todavía no está. Mario no está con nosotros. Analu, querida, ¿ya estás ahí? Sí, presente. Aquí estoy. Oye, pues fíjate que este fin de semana no solo fue fin de semana para que nos consintieran a las mamás, sino que también pasaron muchísimas cosas en esta red social llamada TikTok. Y se ha seguido hablando mucho de ello. Hay mamás que se hicieron virales, hicieron muchos videos relacionados con el tema, que tuvieron mucho estruendo, criticaron otra vez a Erika Buenfil. Y ya me expresé completamente en redes sociales. Estoy en contra de que la critiquen por hacer TikTok. Y pues bueno, también Yuridia subió un video con su hijo que está gigante, Flor. Ya está súper grande. Yo no me imaginé que estuviera tan grande. Phoenix se llama su hijo, ¿no? Y aparte, pues subió un video quejándose porque la gente otra vez la está criticando por salir en redes sociales. Y pues tenemos mucha más información. Mucho que contar en este fin de semana, efectivamente. Ayer también hablar un poquito de Contigo Mamá, este especial que hizo Televisión Azteca que me gustó mucho, sobre todo porque no veíamos esto en televisión abierta. Es algo que comenzamos a ver en esta etapa de pandemia, pues a través de redes sociales, estos conciertos digitales, las serenatas digitales, tener a las estrellas a través de plataformas en diferentes lugares del mundo. Pero la televisión abierta no se había dado a la tarea de realizar algo similar. Y francamente, el ejercicio que hizo ayer Televisión Azteca me gustó mucho por varios motivos. El primero, porque vi unidas a diferentes y muy diversas celebridades de distintas plataformas, sin importar la camiseta, la empresa para la cual han trabajado, el lugar en donde han estado recientemente activos. Y muchos de ellos se reunieron justamente en esta idea de Televisión Azteca, de acompañar a las mamás que finalmente no pudieron ver a sus hijos o a los hijos que no pudieron ver a las madres. Entonces, lo mismo estaba Omar Chaparro, que acaba de conducir la máscara en Televisa, que Annette Michel, que condujo a Masterchef en Televisión Azteca. Y lo mismo estaba Sebastián Yatra, que es la gran figura de la música urbana, balada urbana en este momento a nivel juvenil, que es Ricardo Montaner. Y hubo momentos maravillosos que creo que la gente, que no tiene tanto acceso a las plataformas digitales, pudo sentirse muy acompañada y pudo sentirse en un ambiente cálido en casa con la televisión encendida. Rafael. Sí, sí. Tú viste que estaba yo muy clavado ahí sapeando series en Netflix, en HBO y en Amazon. Pero cuando sintonizamos el programa, a mí me llamó mucho la atención porque vi muchos elementos muy bien integrados, una producción de primera. Y sobre todo, la emisión tenía un tono emotivo muy especial porque era el Día de las Madres, todos aislados, todos en nuestros recuerdos. Y la verdad es que colocaron a muchos artistas que cantaron con mucha emotividad, sin grandes luces y sin grandes escenarios, pero con toda la emoción. Y la verdad, no sé qué resultados habrán tenido de audiencia, pero debían ser muy buenos. Y eso es lo que la competencia hace en cualquier ámbito, en cualquier negocio. Cuando hay competencia en televisión, las televisoras se obligan a producir cosas mejores. Y así como yo estaba metido en series, en otras plataformas de OTT, me jaló la televisión abierta, me senté y la verdad disfruté muchísimo el programa. La manera como cantó Dalú me impresionó la calidad. También el número que hizo Edith Márquez con su hijo fue fantástico, Alex Sintek. Fue una gran emisión. Adelante, compañeras. A mí me gustó mucho, por ejemplo, Ana Bárbara con sus niños. Estuvo muy bien, también apoyó. Bueno, es que realmente fue una constelación de estrellas. No había para cuándo, para dónde voltear, ¿verdad? Todos de primerísima orden y la verdad que sí, también se disfrutó mucho, ahora sí que el domingo, viendo toda esta constelación de grandes figuras. Bienvenido, querido Mario. Para mí, para mí, el número más importante fue Napoleón interpretando Vive en un acústico maravilloso, con una emotividad, con los ojos humedecidos. Yo que estaba, la verdad, muy enterrecida porque no pude ir a ver a mi mamá, porque justamente estoy saliendo todos los días de casa y no quería ponerla en riesgo en ningún sentido. Me sentía muy conmovida y entonces cuando sale Napoleón a cantar, ahí sí me quebré, Ana Lu. Pues tú le sabes mucho a la música. Yo quiero decirte que me encanta el esfuerzo que hicieron. O sea, bueno, también salió Pedro Fernández, vaya, hubo grandes artistas y grandes figuras del espectáculo que se reunieron para hacer esto. Yo te tengo una pregunta, Flor, que igualito uno va a decir, ay, ya me empiezas con tus preguntas. Pero no es malintencionada. Voy a un punto. A ellos, a los estudiantistas que accedieron, por ejemplo, Barbada de Regil, que hizo la conducción del evento, Pedro Fernández, Angélica María, y todas las personas que participaron, ¿cobraron? No, claro que no. Yo te puedo hablar, por ejemplo, yo fui responsable de Angélica María porque yo conseguí ese saludo y fue algo absolutamente solidario a la transmisión de Azteca. Y no sé si la conductora, supongo que la conductora sí, pero el resto de los artistas, o sea, era un trabajo más bien de disqueras, de organización, de management, ERP, etcétera, etcétera, etcétera. Y supongo que la parte de derechos y demás, pero no sé exactamente cómo haya sido, Ana Lu. Dime, Rafael. Flor, quisiera hacer esta observación. Yo creo que la mejor definición del programa de ayer es emocionante. A partir de eso transcurrió un gran programa porque vimos artistas que podemos ver fácilmente en YouTube en cualquier momento, pero el ingrediente del programa fue la emoción, la emotividad. Creo que ese fue el gran logro del productor, del programa, que te jaló y lo que te ofreció y lo que te proporcionó fue emoción. Ya sea que vieras a Ana Bárbara, ya sea que vieras a quien vieras, la verdad es que te sujetaba y te mantenía sentado muy conmovido en el programa, que eso es difícil de conseguir muchas veces en televisión. Y sobre todo en una plataforma como TVA Seca, que de pronto, pues Ana Lu sabrá, estábamos muy acostumbrados a que cuando había algo musical, pues nada más los académicos, ¿no? Porque eran los que querían estar. Y ahora yo creo que esto que estamos viviendo, Ana Lu, nos ha sensibilizado a todos de que lo verdaderamente importante, también a nivel profesional y a nivel de música, en este momento particular, es la solidaridad y es el acompañamiento. A mí me sorprendía ver a un Omar Chaparro ayer, ¿no? Que era la gran figura del reality de Televisa hace unos meses, pero ya sabemos que los artistas ya no trabajan bajo contratos, ni bajo ningún tipo de especificaciones de si vas con ellos no vienes acá. Y entonces ver esa mezcla y ver esa fusión, a mí me parece un avance bien interesante a nivel televisivo, ¿no? Y se pueden hacer muchas más cosas y podemos dar muchos más pasos hacia adelante, pero lo que se vio ayer es un gran trabajo. Te digo, yo participé, por ejemplo, en lo de Angélica María, ¿no? Que la conozco muy bien y le pedí el saludo y ella amabilísima se grabó el saludo, porque además eso implica un trabajo personal de cada artista o de su manaxe. Ellos solo se graban sus videos, ellos solo graban los mensajes, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo doble, ¿no? Porque antes iba a la cámara y te grababa. Me llamó mucho, por ejemplo, la actuación de Lupillo Rivera, porque estuvieron en unos cubículos la gente, sus músicos, ¿no? El apartado, pero los músicos metidos en esos cubículos. No sé si te percataste de ese detalle. Claro, para que no hubiera contagios, Mario. Pero vaya, se me hizo así como muy extremo su cuidado, ¿no? Pues yo creo que como debe ser. Si les parece, vamos a la pausa comercial y seguimos conversando. No se vayan. Muy bien, estamos comentando el especial de ayer de TV Azteca, que fue verdaderamente excepcional. A mí lo que me llamó mucho la atención fue la actuación de Dalu. Para mi gusto personal, Analu, me parece que fue la mejor intérprete el día de ayer. ¿Tú qué opinas? Pues yo te puedo decir que Dalu tiene un talento de verdad muy prodigioso. O sea, es una gran cantante, es una niña súper linda, compositora. Es una artista muy bonita, me explico. Y hablo de bonita no solo físicamente, que es muy atractiva, sino bonita de su corazón artístico. Vaya, sí, se dice en el argot. Pero no me sorprende, porque ya habíamos visto que tenía grandes actitudes, la verdad. Yo puedo decir que los mejores castings que yo he visto en la Academia 1, y siempre será para mí el número 1, la Academia 3. Y esta última Academia, para mí, es el segundo casting más importante que se hizo. Y que, por supuesto, corrió por parte de los maestros. Y ahí está la prueba. ¿Tú ves a Dalu al nivel de Yuridia y de Carlos Rivera y los grandes estrellas de la Academia? Sin problema. Sin problema. Totalmente, sin problema. Ahora vamos a ver con Laura su camino, su carrera. Yo creo que tiene todo para lograrlo. Y tiene, aparte, pues bueno, creo que ha dado unos mensajes en su Instagram. Ha dado unos mensajes últimamente de Azeca, es mi casa, yo los quiero mucho, yo pertenezco aquí. Como que tiene buenas migas también con la televisora, y eso la va a ayudar mucho a que le estén dando cuadro y le impulsen. Porque tiene una bancada de fans que la apoyan con todo. Entonces yo creo que por supuesto se puede colocar. Lo más inteligente. Lo más inteligente. Estar bien con tu televisora para que te pueda impulsar. ¿A ti qué te pareció, Dalu, Mario? Porque a mí me gustó, por supuesto que yo siento que fue la más cuidada de todas. Me gustó su pose, cómo cantó, las luces. En fin, yo siento que ahora sí que es la tarjeta de presentación ahorita de TV Azteca, musicalmente hablando. Y lo hizo muy bien, bastante bien. Me recordó a estas cantantes francesas de la ola de los sesentas, con el peinado y su presencia. Su voz, la verdad que hasta la vi más bonita que nunca. Me encantó, te digo, estuvo muy bien cuidada su presentación. Yo creo que de las más cuidadas. Otro que también me llamó mucho la atención fue el que canta Vamos a la playa, que también estuvo muy bien, muy sencillo, sin ninguna... Pedro Capó. Pedro Capó, no sabía yo exactamente el nombre. Ah, la de Calma. La canción me la sabía. Pero lo hizo bastante bien y también un cantante grupero que tampoco supe su nombre, que cantó antes de la fotografía de su mamá. Una señora muy joven. Fantástico, sí. Ese estuvo muy emotivo también, ¿eh? Fantástico. Fíjense que lo que logró el productor... Oye, Rafa. Quería dar un concluyo. Lo que logró el productor fue una gran sensibilidad y atrapó al televidente. Digo, la verdad es que fue un concierto acústico, virtualmente acústico, que en MTV han alcanzado una gran repercusión. Te escucho, Analu, ¿qué me querías comentar? Fíjate, fíjate que hace rato pregunté, se habían cobrado los artistas, te voy a decir por qué. Porque ya ves que ahora se han destapado algunos nombres de algunas personalidades públicas y cantantes que justo están cobrando que por el Día de la Madre, que para mandarte el saludo y otras que subieron mucho su precio, como mira Montemayor, y luego ya los bajó y la criticaron mucho. Y ella dice, pues es mi trabajo y es válido, cosa que tiene la razón. O sea, no fue su trabajo y ella decide cómo cobrarlo. Y bueno, otros artistas también, por ejemplo, los NIST, que también cobran o quieren hacer un proyecto para cobrar, que es lo que por ahí me llegó el rumor. Analu, pero no piensas tú que esto fue una gran oportunidad para tener un escaparate en un momento tan especial como es esta pandemia que estamos todos padeciendo. Todos de alguna manera estamos contraídos en nuestras casas, sin saber qué va a pasar. Exacto. Era una manera excepcional para comunicarte con el público en el Día de las Madres. Yo creo que los artistas que aprovecharon la plataforma tuvieron un gran acierto, más allá de cualquier otra objetura. Esa es a lo que voy, creo que ha habido artistas muy inteligentes, y estos artistas a mí me parecen muy inteligentes, porque saben que ahorita no es un buen momento para el espectáculo, Rafa. Entonces, aprovechar una plataforma que te siga dando presencia y dar mensajes positivos, de solidaridad y cariño en un día tan especial, porque tú sabes que la madre en este país es, bueno, en todo el mundo, pero en este país es una cosa impresionante. Si te quieren hacer una ofensa, te la hacen a tu mamá, y si te quieren hacer el mejor alago, te lo hacen a tu mamá. Entonces, a mí eso me llama la atención, que de pronto hay artistas que no están entendiendo, y hay otros que ya entendieron, que ya dieron en el clavo. Es una gran observación. ¿Tú qué opinas, Mario? Pues la verdad que a mí me pareció que estuvieron muy bien, todos, qué bueno que participaron, fue una gran oportunidad, tanto para ellos como para nosotros, como público, y bueno, ahí decía uno, falta fulano, falta mengano, pero realmente estaban casi todos, ¿no? Muy, muy, muy bien, te vuelvo a repetir, como una de esas caravanas artísticas que teníamos tiempo de no ver y disfrutar, pero aquí de una manera muy, muy especial, muy íntima, que nos llegaba el televidente, ¿no? Algo que quisiera recalcar es la observación que hizo Flor. Yo creo que todos los artistas, Omar Chaparro, Carmen Salinas, Ortiz de Pinedo, todos, pues de alguna manera, aunque sea de manera muy pequeña, reivindicaron su dignidad como personas de decir, pues sí, tenemos una casa que es Televisa, ahí trabajamos, hemos tenido exclusividades, pero también como personas, podemos saludar a las madres, tener una pequeña participación emotiva en otra plataforma, ¿no? Claro. Yo creo que se marcó un buen cambio, y sobre todo, yo vuelvo a resaltar, cuando hay competencia, las empresas se esmeran por mejorar, ¿no? Hace muchas décadas debimos tener esta competencia para ver programas como estos, que son una opción, porque Televisa estuvo presentando vecinos, y fue una familia de disc, son muy buenas emisiones, están extraordinariamente bien hechas, con elencos riquísimos, pero bueno, la gente tuvo posibilidad de elegir otra plataforma, ¿no? Muy buena Bárbara de Regil, como conductora, ¿eh? La verdad, también tuvo mucho que ver, y muy, muy espontánea, me gustó Bárbara de Regil. Sí. Ver a los artistas en otra televisora también nos da apertura, creo que otra vez ya estamos cambiando el sistema, estamos también entendiendo que la competencia es saludable para el televidente, ¿por qué? Porque te ofrecen mejor calidad, entonces las empresas hacen mejores esfuerzos para llevarte mejor contenido, te conviene, no es traición como antes nos enseñaban, que ah, se fue al otro lado, es traición, claro que no, no es traición, los artistas tienen derecho de poner su cara en la plataforma que ellos elijan, también ellos deben de tener derecho, ¿no? Lo hemos comentado, lealtad para poder llevar un poco de pan o comida o como quieras llamarle a tu casa, ¿no? Entonces esto creo que vaya trascendiendo las fronteras de que me perteneces y trabajas para mí, ¿no? Creo que todos tienen el derecho de buscar el trabajo donde se pueda. No sé si quieran que cambiemos un poco hacia otras mamás, ¿cómo la habrán pasado ayer? Mario, de Ninel Conde, ¿cómo debió ser su día? Pues no, la verdad que sí lo desconozco, no supe cómo fue el de Ninel, no sé si siempre pudo ver al niño, si le permitió, este, Giovanni verlo, ahí sí no, hay como... Ayer fue puro festín de ver la televisión azteca, pero no, no, me desconecté un poquito de Ninel, fíjate. Fíjate que, Rafa, yo aprovecho para enviarle un abrazo muy grande, no solo a Ninel Conde, a muchas mamás que como ella están alejados de sus hijos por problemas legales, es una crueldad, es una pena y es una tristeza para los hijos y para las mamás, no solo el día de las madres, cualquier otro día el hecho de que no tengan la libertad de poder convivir o ver a sus hijos por problemas legales, y más si esos problemas legales están fundamentados justo para hacerle daño a la imagen del otro progenitor, ¿no? Que también yo sé que hay muchos papás, que es la plaza como más grande, los papás, que pasan por esos problemas, pero bueno, en este país la figura de la mamá es una figura pues sumamente romantizada y enorme, ¿no?, a nivel cultural, entonces creo yo que pues bueno, también nosotros como hijos tenemos esta necesidad y esta conexión con la mamá, no me imagino cómo se la pasó el hijito de Ninel Conde, y Ninel Conde tan triste, como todas esas mamás, ¿no?, que sufren lo mismo. Así es, Ninel no pudo ver a su hijo y ella misma publicó que al parecer el padre habla mal de lo que es la madre, lo cual yo creo que va a derivar en un daño para el hijo eventualmente si es que esto ocurre, ¿no?, y lo de Ninel pues es otra de esta colección de historias tristes que hemos visto a lo largo de muchos años porque de un lado o de otro hay expresiones de soberbia y de canallés, de una falta de responsabilidad con los hijos, porque aunque lo tengan secuestrado o enclaustrado o atado a su, pues al dinero que ellos puedan tener, podemos ver lo que han hecho Cecilia Suárez, no sé si ella tenga razón Osvaldo de León o no, Erika Buenfil con un padre desobligado que jamás apareció, Alejandra Aguilar con una colección de problemas, el propio Luis Miguel con Araceli Arámbula, los hijos de Juan Gabriel que siguen todavía en conflictos, los de Joan Sebastián que no terminan por arreglarse, el de Cantinflas que fue un ejemplo de las peores tragedias que pudiéramos imaginar, ¿no? Entonces, este fue un día muy feliz para algunas madres, las Pinal la verdad muy cohesionadas, pero por otro lado sí con muchos problemas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, Rafa, que así como comentas, pues otra vez, el espectáculo es una ventana a la sociedad también, ¿no? Estos problemas que vemos en la gente que se dedica al espectáculo, pues lo vemos reflejado en la sociedad y también los artistas pasan por cosas así tremendamente horribles, ¿no? Ya ves, a Colate le avisaron precisamente este fin de semana de que ya ver al hijo, ya Paulina le metió ahí una demanda que en determinados momentos no más puede verlo, no con la libertad que estaba teniendo para ver a su hijo, ¿verdad? Pues sí, porque se lo retuvo a la puerta. Vamos a un corte y volvemos en el siguiente bloque, compañeros. Muy bien, en este tema de las mamás, pues vemos que todavía hay mamás muy jóvenes o que aún teniendo ya hijos siguen, pues, viviendo las experiencias como si fueran adolescentes, especialmente en redes sociales, que es donde nos enteramos de su vida, ¿no? A Aislinn Derbez vimos cómo está mostrando el abdomen y cómo Derbez, de alguna manera, dijo que a él no le hubiera gustado que fuera actriz. Creo que, Bérica, o en fin, comentabas a Nalu que tú hay algún desliz y, este, no sé si quieren que comentemos de alguna de ellas. Pues bueno, déjame decirte primero que Aislinn Derbez, este, por, obviamente, con una mención pagada para una tienda de ropa, cosa que no, no está mal, este, se puso un outfit en donde enseñaba el abdomen que está delgadísimo, o sea, es una varita de nardo y se ve preciosa. Pero, sí, claro que te queda el estómago, o sea, toda la parte del abdomen, después de tener hijos, pues, la piel ya no tiene la misma, ya no tiene la misma firmeza, Rafa. Eso nos pasa a todas las mujeres que hemos tenido hijos, ¿no? Entonces, ella, sentadita, se ve, o sea, se ve hermosa, no le estoy quitando, pero sí se nota que tuvo un bebé y ella dice que está muy orgullosa de su cuerpo y de que su cuerpo le haya brindado vida y que todo lo que le ha otorgado y que mucho tiempo, pues, tuvo muchas discusiones con su propio cuerpo porque batalló mucho en el postparte y que luego subió de peso. Yo la comprendo, yo soy de esas. Este, y que ya, por fin, pues, agarró otra vez el cuerpo que tenía antes de tener bebés, pero que no quedó igual. Y eso es muy, o sea, le da mucho empoderamiento a las mujeres porque a todas nos cambia el cuerpo. Y entonces, si ves a una chica y una mujer tan hermosa como Aislinn Derbez enseñando el abdomen sin pena, que tú sabes que ese abdomen pues no va a volver a agarrar los mismos cuadros porque la piel no tiene la misma calidad que antes de tener un bebé. Este, es muy emotivo. Sí, lo que yo veo con Aislinn es que de alguna manera vive un momento muy particular, muy especial, en el que quieras o no tiene de alguna manera que levantar su amor propio, su estado de ánimo, porque por muy buena relación que guarde todavía con Mauricio Ockman o aun cuando hayan terminado de muy buena manera su relación, pues ella tiene que mostrar que sigue siendo una mujer muy bella, atlética y que va para adelante, ¿no? Digo, cobijada por un padre como es Derbez. Por eso yo creo que, aparte de que tiene muy buena imagen, ¿no, Mario? No, pues sí, Aislinn tiene muy buena imagen, es encantadora en el sentido de que, pues, es una chica que a pesar de ser hija de quien es, pues la verdad siempre, por ejemplo, con Mauricio Ockman, ella sabía que la estrella era Mauricio Ockman, ¿no? Siempre estaba ahí al lado de él, muy, un pasito atrás, muy al lado, pero, este, o sea, como muy, me gusta Aislinn porque es como muy coherente, ¿no? Una actriz muy coherente. Y bueno, pues es importante. ¿Parece que ya está Flor de Vuelta? Aquí estoy, Rafael, y creo que en algo no coincido contigo, Mario. Yo creo que sí, efectivamente, Mauricio Ockman tiene una carrera mucho más sólida en cuestión de la actuación, pero realmente nunca supimos tanto de la vida de Mauricio Ockman y de él también en sus proyectos, más que ahora que está con la familia Derbez. A Mauricio Ockman, la familia Derbez y toda la fuerza mediática que ellos tienen, le dio un brillo y un locimiento que antes nunca tuvo, a pesar de ser muy buen actor. Realmente nunca lo ha buscado, realmente entró a eso, pero él realmente fue siempre uno de los muy apartados de toda la cuestión de publicidad. Yo creo que en el fondo él tampoco le ha de gustar, ¿eh? Yo creo que sí, porque su... Claro, su carrera creció, Mario, su carrera ya bastante sólida, creció mediáticamente de una forma impresionante y comenzó a protagonizar en Telemundo y demás. No, ya había protagonizado, perdóname, en Telemundo ya era un estrellototo en Telemundo, ¿eh? No, un estrellototo no. Claro que sí, con esquema y todas esas, ya se había hecho y aparte las hizo con la Echeverría. Pero en el tema ya... La telenovela siempre era protagonista. Mario, el tema ya la hizo... Claro, la que hizo antes fue la que te gusta, la novela buenísima, la versión de Mirada de Mujer de Telemundo. Sí, también hizo con la Echeverría, hizo también una telenovela que también fue muy exitosa, que era una brasileña, muy buena también. Tan buena que ni te acuerdas, ¿ya ves, Mario? Me fue el nombre, pero es una telenovela que la pasan. Ahorita se me olvidó el nombre, es que te puedo decir el nombre, pero no sé si sea ese, ¿ya lo entendiste? No, pero sí tienes que reconocer que su carrera tomó un brillo que no tenía. Pero ese brillo no era importante para él, en verdad. Para él no era así que digas. Bueno, salía en las revistas y todo eso, pero nada más. Yo creo que en el fondo, conociendo a Mauricio en su carrera, su trayectoria, siempre fue apartado de todo eso, ¿no? Yo creo que hasta por él le ha sido como un alivio, un respiro, y hasta no atan a la sombra de los verbes. Ay, no, 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 tío Mario. A ti se te olvida que Mauricio Ocman hizo una obra de teatro en donde se desnudaba y enseñaba el pene. Sí, estaba recién debutante. Sí, fue cuando debutó, pero hoy es un gran artista, debutó, y también lo hizo Garza, y lo hicieron muchos. Ecos no cualquiera la hace, la hace un gran actor, ¿eh? Y ese actor fue Mauricio Ocman. Yo no estoy diciendo que no fuera un buen actor, lo que estoy diciendo es que le gusta el spotlight desde siempre, porque un actor que no le gusta el brillo no sale desnudo en una obra. Pero si era, es una obra que se presta en la historia. Analu, yo creo que tú no la has visto. Ecos se presta a la historia para hacerla. Si no, no lo hubiera hecho, lógico, ¿no? Déjale desviar el tema. Pues para ahí voy a salir. Y si tú ves la obra, no es por desnudarse, por desnudarse. Nada que ver, ¿eh? ¿Y quién está diciendo que se desnudó? Porque se desnudó. No desvíes el tema, tío Mario. El tema es que un artista que le gusta el exposure, se expone de todas las maneras que encuentra. Y yo creo que a Mauricio Ocman sí le gusta el exposure, y lo vuelven a ver, y el brillo, claro, y el brillo que te da una mujer como Islínder B. También es enorme. No sé qué opinas, pero... Pero además no es un pecado, Analu. O sea, Mario lo defiende en un sentido como si fuera pecaminoso, que te guste estar en el candelero. Y no lo es. Yo creo que al contrario, cuando eres un actor tan bueno como Mauricio Ocman, porque creo que eso ninguno de los cuatro está discutiendo, él tiene una calidad actoral que no se discute. Pero una carrera bien manejada también requiere de exposición en redes, en medios, de que la gente hable de ti. El propio Mauricio Ocman en sus redes sociales se hizo mucho más activo justamente al lado de la familia de Reyes, porque entendió de la importancia de ser activo en redes, de los ingresos que hay a través de las redes sociales, porque además los de Reyes saben de eso. Y más Ailín. Creo que de toda la familia es la que más ingresos vía redes sociales tiene. Entonces, yo creo que la combinación de ambas cosas hizo crecer la carrera de Mauricio Ocman. Y Ailín Derbez tiene otro tipo de carrera, mucho más mediática, mucho más digital, mucho más publicitaria. Ha hecho mucho cine, yo creo que muy cobijada en la figura del padre, pero también es bastante buena en lo que hace. Entonces, no sé cuál de los dos finalmente sea más negocio en este momento, Mario. A mí Mauricio, ¿eh? No, pues bueno, igual, pero yo creo que también ahorita los medios digitales son los que están repuntando, justo porque estamos todos encerrados en casa. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo, Flor, si tú checas el intro de la serie de la familia Derbez, puedes ver que Ailín y Mauricio son productores asociados. O sea, que si no le gustara el Spotlight, no hubiera hecho un reality tampoco. No es tonto, se metió en toda la producción también como productor asociado del mismo reality. Si no te gusta brillar y salir por la tele o ser el centro de atención, no haces un reality, no te asocias como productor. O sea, no emprendes diferentes áreas del negocio, del entretenimiento. Yo creo que Mauricio lo ha hecho muy bien y yo te lo aplaudo porque es muy visionario. Y un artista tiene el derecho a incursionar en varios rubros dentro del espectáculo. Totalmente. Pero bueno, pues finalmente ya cada uno está tomando su camino y encontrarán su propia forma, ¿no?, de seguir vigentes o presentes. Ya no como pareja, como pareja eran sumamente... Como hermanos ahora. Ay, no, acuérdate, como hermanos. Ay, que no lo voy a decir. Eso, Diceo. No, que no. Permiso de la caridad. Ajá. Muy bueno. Bueno, pues es que su amor se convirtió en amor de hermanos. O sea, lo que te van a entender es que... Se terminó la pasión, Analu. Oye, Flor. Por otro lado, no sé si ya... Esto no hubiese segmento. Si ya comentaron algo del video del supuesto Juan Gabriel. Claro, por supuesto. Me imagino que... Hay que contarle primero a la gente. Primero le contamos a la gente de qué se trata y es un video que se da a conocer este fin de semana en una plataforma de chismes bastante mediática de Miami en donde está un supuesto Juan Gabriel que la verdad es que sí se parece mucho físicamente. Mucho, muchísimo. Yo quedé así. Híjole, se parece y hasta cómo habla todo, ¿no? Pero no es Juan Gabriel. Se parece mucho, pero no es Juan Gabriel ni habla como Juan Gabriel. Simplemente es una persona muy parecida a Juan Gabriel. Lo triste de esto es que vuelve a generar dudas, Mario. Ya sé que tú siempre has creído que Juan Gabriel está vivo, pero estarás de acuerdo que este Juan Gabriel no es el Juan Gabriel en el que tú piensas. No, pues no, pero dice, bueno, con tantas cosas que le dicen que se hizo la cirugía, que no sé qué, esas cosas que te le quedas viendo y dices, ¿será, no será, no? No, lo que pasa es que este Juan Gabriel tiene una voz totalmente diferente. Creo que ahí sí les falló. Si lo que querían era dar un golpe fuerte para que la gente dudara si era o no era, pues físicamente puedes llegar a dudar, pero la voz de este señor no tiene nada. Pues es que la voz, pues también se le pudo haber aclarado en todo este tiempo que él no ha estado cantando. No sé. Ay, no, pero tiene la voz como más grave, ¿no? Por eso te digo, sí, sí, sí. Se la diría en el agudo. No, pero no es, obviamente no es él. Además, hasta mi Juan Gabriel estaba más guapísimo que ese señor. Vamos a la pausa comercial y que la gente también a través del hashtag Abriendo la Conversación nos diga si se parece o no se parece a Juan Gabriel y seguimos comentando, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, hashtag Abriendo la Conversación. Encuestas de MX dice que hay una nueva candidata para conducir Survivor y se llama Fabiola Campomane. ¿Qué te parece, Analu? ¿Te gusta esa propuesta? Pues sí, Fabiola es como muy atlética y es muy entretenida, es muy divertida, ¿no? Aparte, es muy polémica, que eso es lo que me... Fabiola, como te dice que le chocó la pandemia, pero siempre está ahí. Pues también, a ver, es que el exnovio de que la acusó de, así, de ingerir cosas extrañas, pues no sé si eso le va a ayudar mucho a la imagen, ¿verdad? Sandy Rush también nos escribe y dice, Flor, coincido con el tío Mario, Mauricio Ockman no necesita a los bebés, él ya era alguien antes de casarse. Conocí más allá por ser la esposa de Mauricio, además mi opinión sobre ella no es ni buena ni mala, ella parece una niña inmadura. Gracias por sus comentarios. Iván Alejandro, que le pareció excelente el especial que presentó TV Azteca, festejando a las mamás con el elenco multiestelar. Muchas gracias. Octavio dice que Rafael no los interrumpa y Mario tampoco que los interrumpa. Es difícil, quiero decirles que es difícil hacer un programa vía remota porque no nos estamos mirando. Entonces, de pronto surgen estas interrupciones o unos que se enciman en los otros, les pido un poco de paciencia y comprensión y nosotros de este lado haremos nuestra parte para no interrumpirnos y que todo fluya mucho mejor. Luego, por ahí me dicen que del supuesto pleito entre el potro de Acapulco Shore y Pedro Prieto, pues que no es verdad y me muestran un en vivo que hicieron a través de redes sociales para que la gente sepa que no están peleados. También me cuentan del reality de Televisa que se llama El Pastelero y que lo va a conducir Omar Fierro. Yo no sabía sobre esto. Yo, según yo, lo que había leído es que lo conducía Andrea Legarreta. ¿Alguien sabe algo en la mesa, Mario, Analu, Rafael? Yo no lo desconocí incluso hasta el título del programa. Oye, pero no me extrañaría que pudiera ser Omar Fierro, Flor, porque tú sabes que él había estado encargado de cosas de cocina y secciones de cocina en otros programas. Incluso en TV Azteca también estuvo haciendo secciones de cocina y es muy querido, la verdad, por el público. O sea, tiene un público de señoras que lo aclaman y lo adoran. Entonces, pues, no estaría mal la propuesta. Yo creo que no. Yo creo que además está calificado, ¿no? Profesionalmente para hacer este tipo de shows. Pero yo lo que había escuchado las últimas semanas antes de que entráramos en cuarentena es que la candidata, porque creo que lo va a producir Reinaldo López, espero no estarme equivocando, la candidata era Andrea Legarreta, que la querían a ella como conductora de este show por su perfil de ama de casa, porque me parece que tienen algo similar en el formato del programa Hoy en las Mañanas y entonces como que les gustaba la idea. Pero miren, ya veremos más adelante. De lo que no hemos hablado es justamente de esta serie que van a preparar Andrea Legarreta y Eric Rubin en torno a sus hijas. Es una serie que van a hacer para el público adolescente. Me imagino que la versión latino-mexicana de Élite que ha sido tan aclamada en Netflix y la va a producir Endemol. Endemol en coproducción con la propia Andrea y Eric Rubin. Es un proyecto fuerte en donde ellos se están lanzando ya directamente como productores para hacer el lanzamiento oficial de sus hijas. Que bueno, pues desde chiquitas están en la televisión, desde chiquitas están en esto y las quieren apoyar con una serie. ¿Cómo ves, Rafael? No, me parece muy bien. Creo que qué mejor manera de iniciar una carrera que con dos padres célebres en esto, ¿no? Y aparte con una productora del nivel de Endemol, pues no sé en qué consistiría exactamente el reality, no sé cuál sería la idea. No sé si ya han planteado una serie, pero qué, ¿una serie de comedia o musical? No sé, no se me ocurre, pero quizás vaya por el lado musical, ¿no? Yo creo que sí por el lado musical, sobre todo porque quieren lanzar la carrera de Nia como cantante, que ya vimos que lo hace bastante bien. Entonces supongo que van a combinar la actuación con la música, pero tampoco es que hayan adelantado gran cosa ni Erick ni Andrea. Me imagino que están en etapa de preproducción, pero ya la noticia se filtró en redes sociales, en plataformas digitales. Pues ambos son muy mediáticos y lo que digan es noticia. También Erick Rubín a mí me dijo la semana pasada aquí en Venga la Alegría en un enlace que estaban preparando el primer material de Mía ya como cantante. Ellos tienen un estudio de grabación en la casa. Entonces pues tienen todos los recursos y los elementos para poderlo hacer aún en esta etapa de parentera. Sí, pero Andrea no tiene exclusividad con Televisa, ¿ya? Sí, Mario, pero la serie es para sus hijas, no para Andrea. Ah, bueno, bueno. Yo pensé que iba a participar también en la serie. No, no, no. Ella es la productora. Ah, la productora. Ah, yo entendí que iba a ser como un reality los dos con sus hijas. Qué bueno que me estás aclarando porque yo leí entonces más. Dije, pues se me hace interesante ver a él y a su esposa Andrea con las niñas como un reality. Me sonaba interesante, ¿no? No sabía que nomás era especialmente para las niñas. Ahora, una cosa importantísima. Una cosa es que la produzca en Demol y otra cosa es que no se lo vayan a dar como contenido a las plataformas de Televisa, ¿no? O sea, no lo va a producir directamente Televisa, pero seguramente con todas las relaciones de Andrea Legarreta en Televisa, pues lo colocará ya sea en Amazon o en alguna plataforma que sea afín a los negocios que tiene Televisa. Pero por lo pronto así es. ¿Tú le ves futuro a mí, a Analu? ¿Tú qué le sabes a la cantada? Pues te voy a decir algo. Fíjate que esta serie es un músico juvenil. En Estados Unidos son un boom. O sea, podemos ver muchísimos claros ejemplos de dónde han salido las estrellas. De las más grandes, por ejemplo, todo lo que hacía Disney Channel y que de ahí salió Britney Spears, Justin Timberlake, Cristina Aguilera. Sí me explicó y ahorita en la actualidad sí me explico para que vayan anotándolos y me explico que me aviento al aire, por favor. Sí, porque me los cuentan, Flor, no sabes. Tengo contadores de sí me explico. Es que mi papá a mí me enseñó a decir sí me explico porque si digo sí me entiendes, haz de cuenta que le estoy diciendo tonta a la otra persona. Entonces mi papá me lo metió así en la cabeza de eso es grosería, mijito, porque le estás diciendo que son tontos. Pero bueno, ya, tenía que explicar el contexto de por qué decía yo esa frase. Lo que sí que voy a decir es que, por ejemplo, Ariana Grande salió de una serie que era también juvenil, pero con música. Y ella se posicionó como una estrella debido a esa serie. Y muchos actores, como los gemelos de Sproul, que también salieron de una serie de Disney, que eran Zack y Cody, gemelos en acción, se volvieron muy famosos a raíz de su trabajo en una serie infantil. Entonces yo creo que es una buena visión por parte de Eric Lovini y de Andrea Lagarreta, y más porque ellos están invirtiendo en las carreras de sus hijas. O sea, ojalá todos tuviéramos papás artistas que nos inviertan dinero. Eso te colocaría y te posicionaría desde muy pequeña en la vida pública. Como también esta chica, la hija de Mauri, se apellida Mauri, el actor, pero ella es cantante y su papá también le invertía su carrera. Él está casado, creo que, con una hija de Miguel Alemán. Entonces tiene muy buenas conexiones entre el visa. Y bueno, de hecho, él es el que levantó el veto a los académicos. Yo me enteré junto con Arturo. Antonio Mauri se llama. Y entonces él ponía panorámicos de su hija con sus redes sociales para que la empezaran a seguir y conocieran su música. Yo no lo veo mal, Flor. Pues yo también, oye, como yo, que después de ver el video de Analu con sus hijos, también dije, ay, mira, sería padre que hicieran una seriecita. Sería muy agradable. Y es que bonito tu video, Analu, ¿eh? Que la dice con los tres pequeños. Muy bonito. Que vean que no solo una es mamacita, es mamá también. ¿Verdad, Flor? No, bueno, pero tú eres mamá de tres, mi reina. De tres. Muchas gracias, Ires, de los 20. Pero te digo, ¿cuántos no hay? Por ejemplo, también, Verónica Castro, ¿a poco no impulsó la carrera de Cristo? ¿A poco Alejandro Fernández no está impulsando la carrera de Alex Fernández, su hijo? El mismo Vicente Fernández, ¿cómo ha impulsado a sus hijos? Y podemos ver dinastías con pétalos, los dupeirón, las finales. Los Aguilar. Y podemos ver cómo las van posicionando en series, en la televisión. Qué padre tener esa fuerza, ¿no? Bueno, y además, hablando de Alejandro Fernández, pues justamente ayer, en esta serenata digital que dio a las mamás, pues ahí estaba su hijo en primer plano, haciéndole las preguntas. Cantando con él, o sea, realmente hay un apoyo muy claro y muy específico para impulsar la carrera de su hijo. Y lo interesante aquí a debatir es quiénes sí tienen la madera de todos los hijos de famosos y quiénes no tienen la madera para poder seguir la carrera de sus padres. Rafael, te dejo la transmisión. Sí, claro, lo que no hay que perder de vista, pues es que ya van entrando en otras etapas, ¿no? Andrea Legarreta tiene 48 años, cumple 49 este año, y Eric Rubin no sé en cuántos andará, pero pues ya es el momento de empezar a abrirle camino a los hijos y qué mejor manera que hacerlo en esa manera que tú comentas, querida Analu. Yo creo que son una familia muy bien apreciada por el público y yo creo que una comedia ligera como las que tú mencionas, Analu, les puede resultar muy exitosa, ¿no? Vimos ayer, comentábamos a Edith Márquez con su hijo, que cantaron precioso. Entonces, pues es tiempo de hacerse un poco a un lado, ¿no? Quizás para abrir nuevos caminos, ¿no, Analu? No, y si quieren esas familias y esos nombres tan grandes como el de Edith Márquez, el de Ana Bárbara, el de la Pinar, o sea, seguir esta dinastía y labrando un camino en el espectáculo, tienen que darle cabida y espacio a sus retoños. Sí o sí, tienen que pasar eventualmente y más, si tienen talento. Yo creo que si tienen talento, porque no lo hurtan, por ejemplo, yo me acuerdo cuando conocí a Cristian y le dije, a ver, es que deja tú de quién eres hijo, tú tío es Tintán, o sea, yo estaba de tú tío es Tintán, si te explico de dónde vienes, es muy impresionante. Entonces, creo que esta gente, mientras tenga las herramientas, tiene derecho a tener un espacio en el espectáculo. Y no es fácil, porque cuántos famosos hemos visto que son hijos de superestrellas, pero simplemente no funcionan, y por más intentos que hagan, no han logrado consolidarse. Ahí está el caso de Verónica Castro con Cristian, cómo apoyó siempre Verónica Cristian, y mira, Cristian se ha convertido en la mejor voz de México después de la de Luis Miguel, ¿verdad? Así es. Pero si no tuviera talento no sería nadie. Ah, no, no, tiene muchísimo talento, pues te digo, si después está considerada la mejor voz después de la de Luis Miguel, creo que tiene un gran talento, ¿no? Sí, Luis Miguel, Cristian Castro y Alejandro Fernández, y los tres vienen de padres artistas. Así es. Vamos a un corte y volvemos en el siguiente bloque, querida Nalu. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx de la de Luis Miguel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.